¡Sumetro 83, Ledesma tranquilo! ¡El arquero Lugo! ¡A su derecha! ¡Logó y cochea! ¡Abajo, seguro, firme! ¡Controló la pelota para que siga en cero todo aquí en Soldati! ¡Alba a tierra! ¡Atajo Lugo! ¡Atajo Lugo! ¡Espectacular el arquero de San Miguel, el héroe de la tarde! ¡Bien! Bueno, le salió al medio, no fue el mejor remate de Salvatierra. ¡Tremendo Lugo! ¡Tremendo Lugo! ¡Order ahora! Se cae en el punto del penal, saca Mena Murillo y cae por el sector, sigue el arco Costa! ¡El arquero Lugo de vuelta! ¡Fernando luciéndose! En segundo tiempo la orden para que vaya Marco Jiménez buscando el arco ¡El arquero Lugo! ¡El arquero Lugo notable! ¡El remate del número 10! ¡Esta sí! ¡Que fue buena para el dragón! ¡Mejor respuesta del 1 de Riestra! ¡Centro segundo palo! ¡La vuelve a meter al área! ¡El arquero! ¡Le quedó para Che Quintero! ¡La vuelve a meter al punto del penal! ¡El hombre de Riestra le quedó a Jaco Vélez! ¡Las manos de Lugo! ¡Espeche para Navarro! ¡Navarro! ¡Lugo! 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 ¡Buena esta! ¡Va Badel! ¡Tiene el descuento! ¡Va Badel! ¡Lugo! ¡Otra respuesta de Lugo que se hace gigante! ¡No se coloca en centro! ¡Segundo palo! ¡Y está! ¡Segue! 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 ¡Segue, señoras y señores! ¡Sea Saavedra! ¡La pidió otra vez Figueroa! ¡Enganchó Saavedra! ¡El remate al arco! ¡Tapa Lugo! ¡Tapa Lugo! Va a meter el centro que viene finalmente de Vera Pires Y funde cabeza Haciendo lucir otra vez al arquero Lugo Que poco a poco Viene el centro de Bravo, la pelota por arriba Cabezazo de Gómez A las manos de Lugo Ganaba Tristán y da vuelta al árbol Y activa Fláter, va por el empate El remate Lugo, lo tiene con el rebote Al lado del palo, increíble Valbocha Jiménez Jiménez al arco, bolo Lugo y al córner Bolo Lugo y al córner El centro ¡Ahí está el cabezazo! ¡Refler! ¡En el rebote! ¡Señoras y señores! ¡Prepara! ¡Juego! ¡Efectacular! El arco, la hacha el córner Lugo Y voló, y voló Lugo La zurda de Romero ¡Atención! ¡Ahí va Romero! ¡Lugo! Y el centro otra vez Lugo Viene sacando esa pelota Impresionante acción El arquero debutante Tigre Salvó lo que era el segundo de Racing Todo Tigre va a respaldar Una excelente tapada Del joven Lugo Porque mirá que le dio con buena compa Ya lo vamos a ver Y ahí va... Viene el centro de Novi El primer palo lo van peinando ¡Lugo! Impresionante Lugo Impresionante Lugo Cómo atajó el cabezazo de Bogado En el segundo de Saladón El centro del área El cabezazo ¡Oh, Lugo! Impresionante con el guante Con los dedos prácticamente Se mete adentro del área ¡Qué buena maniobra! Le pega a él ¡Le zurda! El arquero El pie y el palo Y aquí se viene Prudencia Pide en falta La pelota le cae a Ritchie ¡Qué disparo! ¡Qué te revina! Viene el centro de Madel Lugo Lugo otra vez respondiendo Otro cabezazo Centro de Ruiz Gómez Joao lo tiene ¡Tapa el arquero! ¡Tapa el Lugo! Un gran remate de Joao En el segundo estudiante Para nada en absoluto Viene el centro Estoy marcando su corrección Está Altamirano ¡Oh, la sacó el arquero! Lo tuvo Altamirano Va para Díaz Tiene el centro por bajo de Díaz ¡El remate de bolsito a Lugo! ¡El remate! Le faltan situaciones para convertir Fleta larga de Acosta Le busca Protti Mano, mano, mano Protti Definió el arquero ¡Bien por Lugo! ¡Bien por Lugo! Diacobelli Se espeche De atrás se le robó Saninobio Espeche Impresionante lo que tapó Lugo Impresionante lo que tapó Lugo Le queda Magallanes Coloca el envío Lo tiene Velázquez el descuento Le quedó bollando La pelota rebote El arquero Lugo Velázquez en la línea Y Lugo Y Lugo Se queda El Guli García Viene el centro al área El cabezazo hacia atrás Lugo El rebote le vuelve a caer Atención a Melillo La vuelta en 16 ¡Buena bola! Lugo el rebote Valenzuela Nuevamente Lugo Valía todo Valía todo Pide bueno Pide bueno Pide bueno Pide bueno Pide bueno Buena bolsa ¡Pepareño a punta! ¡Tapó el arquero! ¡Qué hizo Dane con tres dedos! Viene manejando la pelota Romerito Allí estaba Oscar peleando El balón le viene quedando a Pau El que sale para marcar González Pires También salió para buscar esa pelota Lugo El arquero debutante de Tigre Vendrá el envío del autor del gol Del 1-0 El centro de Ramírez El rebote para Droco Le va a pegar con derecho al 10 El balón al área Sale Lugo Gana Lugo Con los brazos en alto Atención con este centro con Nice El centro que se vino ¡Ola arquero! Acá la tiene Lugo La pelota de Badeli En el centro para Giclar ¡Ote! Con el puño justo Lugo Buena respuesta Se hace el distraído Levanta a Saavedra Llega Figueroa Muy bien Lugo Muy bien Lugo arriba Mismo se lo jodió y asustó Bien en el centro Quiere Richie Lugo Domina sin problema Me causó Pedro Sández bien mantiendo el centro La pelota de segundo palo para Bolsico Sale Lugo Se queda con la pelota Y trata de meter rápidamente en la entrada Blondel pero estaba bastante lejos de la acción No definen bien las jugadas Ninguno de los dos Ni Riesta ni Rafaela Local Hay salidas del fondo La tira larga ahora Duró Es más de lo mismo El arquero Lugo El triunfo parcial de Macielo Riesta Que en la próxima fecha El equipo local deportivo Riesta Va a visitar a Old Boys Con buena proyección ofensiva Muy bueno El remate de todas maneras Murió en las manos de Lugo Que rápidamente Y no Murillo Jugado pero Bien ubicado está el arquero Fernando Lugo El titular de Riestra en esta tarde Ser suficiente Imagínese entonces Llegando con tres puntos La tranquilidad que le da Porque aquí este cambio de frente Muy bien para Tapia Sale Lugo Anticipe y gana Es el mejor momento del partido de Barranca Lo tiene contra el arco de Lugo Sin tanta... Y Romero filtrándose bien por adentro Esto lo hace como pocos equipos Racing Venimos Pero eso no quiere Coca Hay que rifen la pelota Quiere que juegue por lo abajo Naturalmente Aquella decisión del técnico Teniendo en cuenta que Javi García Se resintió de su lesión en el tobillo Ha molestado Bueno aquí protestan por un pase atrás Para mí fue un pase intencional al arquero Sabes que no sé si quiso amagar a uno de Razzini El pase va a venir para el arquero Lugo Lugo va a tocar Sobre este sector donde Winches la pide Sin embargo prefiere cambiar Y así va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.